hola amigos y amigas de youtube buenos días tardes noches aquí charly bueno hoy voy a enseñar esto qué es esto bueno pues es un collar de supervivencia en mi canal ya habréis visto uno pero lo he mejorado y actualizado esta es la versión 2 y bueno os voy a decir de qué se trata o sea qué elementos tiene y bueno pues veis que aquí tiene un sistema de extracción rápida para evitar posibles accidentes que nos podamos enganchar en alguna rama está muy duro está muy fuerte o sea que aguanta bastante eso sí antes de ahorcarnos se va a se va a abrir bueno lo primero que tenemos aquí es una brújula con limbo giratorio que yo voy consultando permanentemente cuando hago una marcha o una caminata o una montaña luego tengo este silbato por si voy con gente para comunicarse o para pedir ayuda tiene la particularidad que si lo desenroscamos se puede meter aquí dinero billetes enrollados para llevar dinero este lo tengo desde que era niño no sé si se podrá conseguir ahora bueno luego tengo aquí un silbato para el perro me ahorro me me alcanza muchos metros porque es de ultrasonido y esto el perro lo oye y bueno la gente no pero el perro lo oye a kilómetros de distancia se utiliza mucho en la caza para entrenar a los perros de caza y luego llevo mi cuchillo crkt que ya os lo he enseñado varias veces tiene lijado lo que es el lomo con la dremel para poder hacer fuego con una con una con un fire steel bueno luego tengo una chapa de identificación con otra cadenita de extracción rápida donde tengo pues mis datos mi grupo sanguíneo etcétera mi dirección teléfono etcétera y luego aquí he cambiado la linterna que tenía que se gasta muy pronto la pila por esta que tiene mayor duración ya la conocéis de mis vídeos es una led lancer k1 led lancer si k1 bien da bastante luz y es muy accesible tener al cuello por si queremos ver alguna cubita algún insecto algún bueno para buscar cosas en el suelo de noche y tal en la en la tienda de campaña etcétera bueno y bueno pues mira mirar mirar lo que no pesa mucho o sea la verdad es que pesa poquito y está muy bien yo yo de verdad lo veo bastante completo y y y y ahí queda eso bueno pues muchas gracias por ver el vídeo os voy a pedir like y suscripción y suscripción porque hasta ahora no lo he hecho nunca pero eh necesito ayuda necesito ayuda porque bueno necesito algo de no salgo de los 43 euros en youtube en adsense o sea que darme un like y por favor si queréis suscribiros espero que os haya gustado un saludo y chao hasta el próximo vídeo y y y y y y y y